¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Muy buenas, Behinders Estoy viendo si la Nintendo Switch se dobla Y diréis, oye, 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 oye Esto a mí me suena, David Yo he escuchado eso Otra vez de nuevo las Nintendo Switch se doblan Por el uso, Nintendo ha fabricado mal la consola ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues vamos a hablar de las Nintendo Switch dobladas de nuevo en el día de hoy ¡Qué remedio! Así que ya sabéis, si queréis ver más de esta apasionante historia de las Nintendo Switch Que se doblan como chicle Oye, quédate aquí Y deja un like bien fuerte Suscríbete, comparte y activa la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vamos a tratar esta misteriosa historia Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind The Games ¡Hola! Yo no lo puedo entender ¿Cómo es posible que una Nintendo Switch se pueda doblar? Pues parece ser que sí Que a gente se le ha doblado Se le ha doblado la Switch Se le ha doblado la Switch Y claro, ha saltado la voz de alarma de nuevo Porque han vuelto a salir las supuestas Nintendo Switch dobladas y tal Que bueno, realmente este caso está donde llegó de ser cierto Bien, tenemos que recordar que Nintendo Switch ha sido una consola Bastante vapuleada en cuanto a Pues falsos errores que salían Errores que se magnificaban Que eran simplemente cosas muy puntuales Y que se ponían como si fuese algo súper extendido Tengo que recordar que todas las compañías tienen errores en sus productos He tenido errores con el DualSense He tenido errores con los mandos de Xbox Que ya me he cargado unos cuantos Porque aquí, lo que son los gatillos Pues se me terminan como que quedando flojos O dando drift En los mandos de Playstation 5 pasa lo mismo A mí no me ha pasado una con los mandos de Playstation 5 Pero conozco gente a la que sí le ha pasado En definitiva, que errores en los productos O desgaste o tal, igual Es algo que sucede Pero con Nintendo ha sucedido muy a menudo Y sí, esto no es una defensa de Nintendo ni mucho menos, ¿vale? Pero hay que decir las cosas como son A Nintendo Switch desde el principio Se le ha estado diciendo de todo Que Nintendo Switch se raya con suma facilidad Que es una consola que se calentaba Apagaba, pantallazo azul de la muerte Muchas otras cosas más Todo esto, vamos, desde el first look Desde antes de que la tuviésemos en la mano Ya se decía toda sarta de barbaridades Respecto a la consola No es que todas fuesen mentiras Hay que decir Que la deriva del Joy-Con El Joy-Con Drift Es algo que se ha demostrado ser verdadero De hecho yo mismo he tenido Joy-Con Drift Y he traído las soluciones aquí al canal Es una cosa que yo nunca voy a negar O sea, no voy a negar un error de la consola Porque yo no estoy aquí para defender a una compañía Estoy aquí para decir la verdad Para decir las bondades Y también los defectos que tenga un producto De Nintendo Switch hemos hablado de absolutamente Todos los defectos que tiene De hecho, hemos criticado cada uno de los aspectos negativos Que yo he considerado negativos Y que yo creo que son negativos para cualquier usuario Como vosotros De la consola de Nintendo La cosa es Que hay aspectos Hay errores Fallos O anécdotas Que se han masificado ¿No? Quizás demasiado Se han hecho tan grandes Que mucha gente ha creído Que Nintendo Switch Se dobla con facilidad Que Nintendo Switch Se raya con facilidad Que vas a Directamente a tocar el Joy-Con Y ya le va a entrar el Drift Hay extendido una serie de Por así decir Errores Que se han hecho Super virales Tan virales Que luego realmente A la mayor parte de la gente No le ocurren Bueno, lo del Drift Si ocurre a mucha gente Repito Hay que criticar los errores de un sistema Los errores de una consola Pero cuando ya empezamos A generalizar Es donde está el problema Ha sucedido con Nintendo Switch en especial Pero en el pasado También ha sucedido con otras consolas de Nintendo Tengo que decir que Sinceramente Hay que informar No hay que desinformar Y vamos a informar Vamos a informar en el día de hoy De lo que ha sucedido Como digo No se justifica Ningún tipo de error Pero Se está viralizando esto ahora de nuevo Lo de las Nintendo Switch dobladas Con el paso del tiempo Las Nintendo Switch básicamente Se doblan por el calor Porque la batería se ha inflado un poco A ver Lo primero Esta persona Que yo no tengo nada en su contra Ni mucho menos no te conozco De WithWiki Yo solo pongo tu tuit Como ejemplo De lo que ahora mucha gente Está haciendo de nuevo por Twitter ¿No? Que se ha abierto otra vez la veda De poner las Switch dobladas A ver Está generalizando Está diciendo que con el paso del tiempo Las Nintendo Switch básicamente Se doblan por el calor Bueno Aquí tengo mi Nintendo Switch Comprada de día a una 2017 No está doblada ¿La podéis estar viendo? Aquí tengo mi Nintendo Switch No os voy a enseñar más Nintendo Switch Todas mis Nintendo Switch Están rectas Todas mis Nintendo Switch Están rectas 2017 Esta consola tiene Traya 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 Aquí la tenéis ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que le ha ocurrido a muchos usuarios ¿Vale? Presión Tú puedes ejercer presión sobre la pantalla Y con el paso de los años Que se doble Puedes Quizás Maltratar la consola A la hora de meterla Y sacarla del dock Y que por alguna razón Se doble O puede Que en alguna ocasión La batería se te haya hinchado Y se te pueda doblar Pero Como podemos estar viendo aquí En este usuario Yo creo que hay una clara muestra De que lo que aquí ocurre No es que lo diga yo Es que esto de aquí Está machacado Es que esto tiene un hostiazo Básicamente Como podemos ver Joder Es que se ve aquí Esa ranura de cartuchos Está reventada Socio Yo lo que estoy viendo ahí Es que este tornillo de aquí De alguna manera Se ha quitado Y al quitarse el tornillo Se ha abierto la carcasa Eso que estamos viendo ahí Realmente no es que la Switch Este doblada Es que la carcasa Está ligeramente abierta Como podéis estar viendo Está ligeramente abierta La carcasa A ver Lo primero Mal hecho Lo de generalizar Básicamente no No todas las Nintendo Switch Se doblan por calor Eso es mentira Eso es mentira Porque yo aquí te estoy mostrando Que eso es mentira ¿Vale? Así que no No es verdad Dicho esto La que sí se doblaba Es la que tienes aquí al fondo Esta Cuando tenías mucho tiempo de uso Ponías el dedo por debajo Y el plástico estaba blando Y esto lo garantizo Que esto ocurría Pero bueno en fin Hay gente por aquí Confirmo Yo Sinceramente En esta foto Donde veis la doblez Confirmo tío Pero que Pero que leches Confirmas tío Si prácticamente Es mínimo Y repito Y esto es otra cosa Que yo creo que a la gente Le está fallando En esta ecuación Bueno hay gente por aquí Que está diciendo Que la tiene perfecta Más gente por aquí Diciendo también Que la tiene perfecta Yo también la tengo Ligeramente doblada Y más perfecta A ver Sinceramente Behinders Yo pregunto Lo primero Si no lo tienes Como este usuario Que directamente Tiene la ranura Del cartucho abierta Te va a afectar Que no esté perfectamente recta Puede ser que con los años de uso Se te haya doblado Puede ser que con los años de uso Haya cedido un poquito el plástico Es normal Si le pegas mucha tralla A una consola Y además Algo muy importante Que he visto aquí De una persona Que vive en Japón Que ha dicho Que mucha gente en Japón También Se la mete en el bolsillo Que ello puede generar Pues presión Que se doble y demás Y puede haber algún caso Pero que normalmente Esto No es algo general Por lo tanto Y menos aquí Que aquí no somos como en Japón Que sacamos los dispositivos portátiles A todos sitios Las consolas Allí si son más de hacer eso Por ende Se está generalizando un problema Que no es general No es un problema Que sea general Ese es el problema El problema no es Que haya que defender No una compañía millonaria No, no, no Es que En honor a la verdad Las Nintendo Switch No se doblan por calor Porque si las Nintendo Switch Se doblasen por calor No habría tres fotos Habría miles de fotos Y no hay miles de fotos Tú buscas Y siempre son Las mismas cuatro o cinco fotos Tú puedes que tu Nintendo Switch No esté recta perfecta Hay gente Que de serie La ha sacado Y no estaba perfectamente recta Porque los productos Tienen un margen De error en su construcción Que hacen que no sean perfectos Ha habido gente Que le ha venido el dock Un poco cedido Y es por eso Por lo que rayaba No es que el dock rayase Sino que el dock Venía un poco cedido Por la fabricación Por el propio embalaje Y hacía que la Switch Se doblase O sea se doblase Se doblase Se rayase Me estoy rayando Con lo de doblar Y en definitiva Eso era el problema No es que el dock rayase La pantalla Sino que había dos Que venían Asentados Y se rayaban Las pantallas por eso Pero un dock bien hecho No rayaba la pantalla Como tal Joder Es que Leches Que mira como está La pantalla Behinders Mi Nintendo Switch De 2017 Miradle la pantalla Miradle la pantalla No hay una sola rayada Tío No hay una sola rayada O sea no me fastidies Esta es la de 2017 Que le he metido Una tralla impresionante No se ha rayado Porque mi dock No venía asentado Porque la ha metido Y la ha sacado con cuidado En definitiva También como tú trates A la consola Lo que va a hacer Que se te raye Que se te doble Que tal y que cual Repito Esto no es generalizado Esto le ha ocurrido A algunas personas Hay muchos y diversos motivos Como trates a la consola A qué temperatura Y dónde la tengas Cómo la tengas Dónde tengas el dock metido Mientras juegas en sobremesa Si te la metes Mucho en un bolsillo O en un bolso O algo así Y la consola Por lo que sea Está en suspensión Y tiene que respirar Se recalienta Hay muchos motivos Pero este motivo Es que tienes reventada La tapa Tienes reventada La tapa Amigo Tienes reventada La tapa de cartuchos La tienes reventada Reventada Diría que hasta te falta El tornillo de aquí Este tornillo de aquí Diría que te falta Diría que este tornillo Te falta Como digo Puede que tu Nintendo Switch No esté perfecta Pero mientras tú puedas jugarla No te va a influir En absolutamente nada Otra cosa repito Es que te falta un tornillo Como a este No es que al tío Le falte un tornillo Sino que a la consola Le falte un tornillo Y por eso se empiece A abrir por ahí O porque por algún motivo El ventilador Ya ha dejado de funcionar bien Por el tiempo O la pasta térmica O lo que sea Y eso esté provocando Que de alguna manera El plástico se haya hinchado O la batería Te haya dado un fallo Son productos que van a dar fallos Es evidente Pero no es algo generalizado Es una hartura Tener que haber estado Siete años De la vida de Nintendo Switch Teniendo que desmentir Una y otra vez Estas cosas que se generalizan Y yo no sé el por qué De verdad Pero de una manera Bastísima Teniendo que estar Todo el día diciendo Tranquilos Comprad vuestra Nintendo Switch Que no se os va a doblar Que si el dock viene bien No se os va a rayar Y que si el dock veis Que viene un poco cedido Intentéis Separarlo un poquito O cambiarlo O lo que sea Que la consola No tiene por qué Tener un Joy-Con Drift Aunque sí es más posible Que eso sí Y lo hemos informado He tratado de dar la solución Para el Joy-Con Drift prematuro O por suciedad Que también existe En definitiva Creo Que curiosamente Ahora que viene Nintendo Switch 2 Que empiecen a doblarse Nintendo Switch Mágicamente Cuanto menos Me causa gracia Si veis los citados Y veis los comentarios De este tweet Os vais a dar cuenta Que hay dos personas más Que dicen que la tienen doblada Lo siento Es que mande muchas gracias Y en definitiva Que no hagáis Ni puñetero caso Haced caso A vuestra experiencia Vosotros se os ha doblado Vosotros la habéis tratado bien Y habéis tenido algún tipo de problema Ahí es donde yo ya diría Oye He tratado mi consola bien Y se me ha doblado Y se me ha rayado O lo que sea Hay problemas reales Que son los que hay que comunicar Las rayaduras Del dock Que viene asentado De serie Han existido Y es verdad Pero es que es cosa del dock Realmente No del original Sino del que viene defectuoso Que pasó en grandes remesas Aquí tenéis mi consola Repito Y respecto al drift Es algo que eso Nunca lo voy a negar Hay otros errores también Que ha tenido Nintendo Switch Por supuesto Pero Una vez más repito Lo de Que la consola se dobla Lamento decir que Para llegar a este extremo De doblez Algo has tenido que hacer ahí Algo has tenido que hacer ahí O algo ha tenido que sucederle A esa consola A esa Pero no es que Con el paso del tiempo Las Nintendo Switch Básicamente se doblan No Básicamente yo aquí Tengo una Switch de 2017 Tengo otra en el salón De 2019 Tengo la Nintendo Switch OLED de aquí Impoluta Y esto sí que no se Vamos No se dobla ni para atrás Con el cuerpo que tiene De aluminio Tengo la Lite Ninguna está doblada He visto alguna foto De algunas Ligeramente ovaladas Pero eso No te va a impedir jugar Eso no te va a impedir nada Es normal Los productos se degradan Con el tiempo Tío A mí me ha pasado Con más cosas Incluso con teléfonos móviles Las baterías Que se degraden O que determinado uso O de alguna temperatura extrema Que haya sufrido Haya podido inflarse Pero sí La consola no te sigue funcionando Si tampoco es una doblez extrema Que te impida nada Y no corres riesgo de nada Tampoco creo que esto sea motivo Para alarmarse Siete, casi ocho años después De que te compras un sistema Pero es que creo Que Hombre Generalizar de esta manera No está bien No está bien Y como no está bien Lo decimos No creéis behinders Yo creo que hombre Se denuncian las cosas Que son verdad Pero creo que Cuando algo se dobla Porque sí Y se dice que es generalizado No, no, no se puede Tampoco mal informar Y sobre todo ya Rayar a la gente Y decir Oye que a todos os va a pasar No hay gente ya Que se empieza a rayar Y dice Oh Dios mío Estoy rayado Con mi consola Porque la estoy mirando Y tal Y ya la veo Doblada Y no se que Y no se cuanto En fin Como digo Que es lo que hay Behinders Yo sinceramente Otra vez Volvemos al mismo tema Y esto Se llama Switch 2 Se llama Switch 2 Y parece que la campañita De Switch 2 Vuelve de nuevo a estar aquí La campañita Switch 2 Vuelve de nuevo a estar aquí Si Porque como será una nueva consola Vamos a recordar Que la anterior Tenía muchos fallos Tenía muchos fallos Ninguna más Tenía fallos Más que la Switch En fin Dejenme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinan al respecto Yo ya he hablado De la Switch doblada Háblame tú De tu experiencia Si tú la tienes O no la tienes doblada Si la tienes doblada Pero esto no te impide jugar ¿Qué crees? De que ahora de nuevo Empiecen a salir De repente Switch dobladas Se hagan virales Este tipo de tweets De gente Que tiene la Switch doblada Justo antes De que precisamente Vaya a salir al mercado Un nuevo sistema Vamos a pasar lo mismo Con la Nintendo Switch 2 Vamos a tener que de nuevo Soportar Artículos y artículos Y artículos De prensa Al respecto de esto Espero que no Tú Como siempre Puedes apoyar Dejando un like Bien fuerte Puedes suscribirte Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Del canal Y recuerda que Por aquí te dejo otro vídeo Para ver Por aquí te dejo Los botoncitos De suscribirte Recuerda que En primera línea De descripción Tienes un link En Epa Jogos digitales Muy baratitos Y que yo te espero Aquí con más y mejor Sin estar doblado De pie En la próxima entrega De Behind The Games